Mis queridos necesitas olvidar Uy, es que la voz de tu corazón Al nunca esperé suceder Y te pagaste con traición Curaba mi alma de su herida Y pienso que no me devolveré No me obligaré a tu querer Y pienso que no me devolveré Y pienso que no me devolveré Y pienso que no me devolveré